¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a su asignatura de lengua materna de segundo grado. Oigan, ¿ustedes saben cómo se juegan los juegos? ¿Les gusta jugar? Pues de eso se trata nuestro tema de hoy, cómo se juegan los juegos. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros? ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchísimas gracias a Jolisto! Y no olviden seguir estas recomendaciones. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase, pero vamos a darle la bienvenida a la maestra Ime. Hola maestra, ¿cómo estás? Hola Pili, muy muy bien. Y efectivamente necesitamos las manos que estén bien limpiecitas porque el día de hoy vamos a jugar. Por supuesto que sí. Y nos saludamos con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a esta su clase de lengua materna. Vamos a continuar con el tema, los juegos. Los juegos que jugaban nuestros papás, nuestros abuelos. Y es muy divertido conocer cómo jugaban. Ay, por supuesto que sí. A mí me encanta jugar y recordar también cómo jugaba cuando era niña. Y los juegos que aprendí cuando era niña que jugaba mi mamá o mis tías. Seguramente muchos de ustedes ya se los enseñaron. Pero antes quiero que veamos un video muy interesante que nos da más información sobre el tema. Y se titula, Hagamos que suceda. Juegos y deportes, herencia ancestral. ¿Qué tal? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay quienes piensan que el México prehispánico ya no existe. O que solo se encuentra en algunos monumentos o libros de historia. Pero está presente en la gastronomía, en festividades, en la lengua y también en algunos juegos y deportes. Para nuestros antepasados, el ejercicio físico, los juegos de fuerza, de equilibrio, la destreza mental, fueron de gran importancia. El juego, desde la antigüedad, ha sido una herramienta básica para el desarrollo de aprendizajes en todo ser humano. Y a través del juego en sí mismo, ofrece estas herramientas de desarrollo, de desarrollo motriz, de desarrollo emocional. Nosotros decimos que también a través de los juegos tradicionales se ofrece un desarrollo espiritual de conexión. Esto entre la cultura, entre la identidad, de diversión, entre familias. En nuestros días, la tecnología parece dominarlo todo. Niñas y niños han sido absorbidos por celulares, tabletas y consolas. Sin embargo, juegos como el trompo, el valero, las canicas o deportes autóctonos, como el juego de pelota, hablan de nuestros raíces. Son parte del legado de nuestros antepasados. Conocerlos, practicarlos y conservarlos es un privilegio y una oportunidad. ¡Wow! ¡Qué increíble pensar que desde la época prehispánica ya estaban jugando, ¿verdad? Sí, además, bien lo dice en el video, que forma parte de nuestras raíces, ¿verdad? Y hay que seguirlos practicando, conociendo, preservarlos y, algo bien importante, transmitirlos de generación en generación. Así es. Seguramente a ustedes les da mucha curiosidad saber a qué jugaban sus papás, sus abuelitos, cuando eran pequeñitos, ¿verdad? ¡Sí! Seguramente ya les platicaron, ya les preguntaron también. Bueno, pues ustedes tienen un juego tradicional en su libro de lecturas. Se titula Acitrón. ¿Lo has escuchado? ¡Claro que sí! Hasta lo he jugado. ¡Ah, qué bien! Entonces, vamos a recordar cómo se juega este juego. Y, como primer paso, necesitamos saber cuál es su letra. La tenemos en la página de nuestro libro de lengua materna, pero de lecturas, niñas y niños, en la página 62. La vamos a ver en pantalla. Ahí tenemos nuestro libro de lecturas. Y en la página 62 tenemos a Acitrón. ¿Me ayudas a leerla? ¡Claro que sí! A ver, dice... Bueno, pues esta es la letra de nuestro juego. Y les vamos a enseñar a las niñas y a los niños cómo se juega el Acitrón. Y para eso, es muy sencillo. Solamente necesitamos un objeto y un acompañante o varios acompañantes para poder jugar. Ustedes pueden tomar el objeto que ustedes consideren en su casita. Nosotros vamos a buscar aquí un objeto, Pili, a ver cómo... ¿Pueden ser los botes de pintura? ¡Ah, sí! Los voy a traer. Cuatro, por favor. ¿Cuatro? ¿Te ayudo? Yo lo llamo. ¡Ah, muy bien! Aquí está. Lo vamos a hacer en el piso. Entonces, nos vamos a agachar, ¿sí? El juego puede ser con una, dos, tres o hasta más personas. ¿Sí, niñas y niños? Entonces, va a consistir en lo siguiente. Primero, vamos a utilizar... Solamente un objeto. Solamente un bote, uno Pili, uno yo. Entonces, Pili me va a pasar su bote y yo se lo voy a pasar a Pili. A ver, lo hacemos Pili. Y la letra puede tener una melodía, ¿verdad? La letra puede tener una melodía. Entonces, ahorita nada más nos pasamos el bote. Te paso el bote. Ajá. Ok. Ese va a ser el único movimiento que vamos a hacer. Y vamos a ir cantando la canción. A citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré. ¿Qué va pasando con su triqui, triqui, tran? ¡Alto! Cuando lleguemos a la parte de con su triqui, triqui, tran, vamos a hacer este movimiento. Con su triqui, triqui, tran, con su triqui, triqui, tran. Y volvemos a empezar. A citrón. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo para que quede un poquito más claro. Claro que sí. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos? Empezamos. A citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré. ¿Qué va pasando con su triqui, tran? ¡Ay! Nos equivocamos las dos. No se preocupen. Forma parte de la diversión. Así es. Vamos a intentarlo otra vez. Despacio. A citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré. ¿Qué va pasando con su triqui, triqui, tran? Con su triqui, triqui, tran. A citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré. ¿Qué va pasando con su triqui, triqui, tran? Con su triqui, triqui, tran. ¡Ay! Es dos veces. Me equivoqué. Tiene que ser dos veces. Muy bien. Aquí la diversión está en aprendernos la letra, coordinar nuestros movimientos y ponerle mayor reto en la velocidad. ¿Verdad? Vamos a hacerlo por última vez. A ver si no me equivoco. Hacerlo muy rápido, muy rápido. ¿Listos? A citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré. ¿Qué va pasando con su triqui, triqui, tran? Con su triqui, triqui, tran. ¡Ay! Ya iba a empezar otra vez. Está muy divertido, ¿verdad? Pero tenemos otros juegos, Pili. Ah, pues vamos a aprender cómo se juegan otros juegos. Pero se me olvidaba, hay una variante, hay una variante en este juego. Ah, sí, porque tenemos otros botes. Y es con dos botes, niñas y niños. Este está más complicado. Son los mismos movimientos, pero utilizamos los dos botes y las dos manos, ¿sale? A ver, vamos a intentar. No ocurre otro, que puede ser cambiar de mano. Cambiar de mano. Recibir con una y dar con otra. Esa es la parte divertida de los juegos tradicionales, que nosotros le podemos poner... Variaciones. Variaciones, un reto más, un movimiento más. A ver, vamos a intentarlo. ¿Listo? Una, dos, tres. Así, tronde. Otra vez, una, dos, tres. Así, tronde. Anda, 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 anda. Sabaré, sabaré, que va. Decimos un desastre. Está muy divertido. Está muy, muy divertido. Hay que practicarlo. Así es. Vamos. ¿Me ayudas? Claro que sí. ¿Puedes dejar los botes allá? Muy bien. En lo que Pili coloca los botes en su lugar. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el siguiente juego, ¿verdad? Recuerda que estos juegos son herencias culturales, ¿verdad? Y también de generaciones. Así es. Y es importante recordar que ahorita, como estamos en época de pandemia, estos juegos quizá no los puedes hacer con muchos amigos fuera de tu casa. Pero estás en tu casa y puedes, con tus hermanitos, o con tu familia, tus papás, tu mamá. Claro. Ahora vamos a ver el siguiente juego que se llama Acerrín, Acerrán. Vamos a verlo. Nosotros lo tenemos en la página 71 de nuestro libro de lecturas. Entonces, vamos a ver la letra. Dice, Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan. Piden queso, les dan un hueso. Y se sientan a llorar en la puerta del saguán. Los de Roque, alfandoque. Los de Rique, alfañique. Y los de Triqui, Triqui, Trán, Triqui, Triqui, Trán. Y al final dice Ronda Infantil. Así es. Esto yo me lo sabía diferente. La letra es distinta como a mí me lo enseñaron cuando yo era niña. Sí, sí, sí. Muy probablemente en el libro venga una letra y posiblemente si tú le preguntas a tu abuelita o a tu papá, se la sepan de otra manera. No te preocupes, forma parte de la diversión. ¿Por qué cambia? Porque precisamente como se van pasando de generación en generación, tu abuelito se lo enseñó a tu papá o tu papá te lo enseñó a ti, van habiendo algunas modificaciones. Modificaciones para que sea más divertido el juego o para que el reto del juego crezca. ¿Verdad? Entonces vamos a jugar Acerrín, Acerrán. Y para eso trajimos unas, unos listones. Quiero que agarres tú la punta, el extremo, el otro extremo. Ajá. Y vamos a hacer un movimiento muy sencillo. Pie hacia adelante y Pili se va a hacer para atrás y yo me hago para adelante y ahora al contrario. Yo para atrás y Pili para adelante. Y con este movimiento vamos a cantar Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, y se sientan a llorar a la puerta del saguán. ¿Qué tal? ¿Te gustó, Pili? Sí, me gustó mucho. Yo me la sabía cuando se les atoran el pescuezo. Ah, sí, ¿verdad? Entonces vamos a enseñar otra variante de este juego. Por acá dejamos las cintas. Las cintas principalmente son ahorita para mantener la distancia. Y para no tocarnos las manos en este momento tampoco. Claro, claro. Oye, otra ventaja de este tipo de juegos es que nos ayuda a movernos. Claro. ¿Verdad? A coordinar nuestros movimientos. Por supuesto que sí. Y va la siguiente variante. Dice así. ¿Lo vamos a hacer sin cintas? Ajá. Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, y se sientan a llorar a las puertas del saguán. Y vamos a brincar. ¿Qué les parece? ¿Se aprendieron los movimientos? ¿Lo hacemos otra vez? Sí. ¿Listos? Una, dos, tres. Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso, y se sientan a llorar a las puertas del saguán. ¡Ah, qué tal! Esta me gusta. Muy divertida, además, ejercita nuestra mente, ¿verdad? Y la coordinación también. Y la memoria, la coordinación. Y nos divertimos con alguien más. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si ahora vemos otro juego? ¿Otro? Y se titula El patio de mi casa. ¿Lo has jugado? Por supuesto que sí, ese me gustaba. ¿Cómo lo jugabas? Ay, ya no me acuerdo. Creo que nos agarrábamos de las manos y teníamos que estar dando vueltas. ¿Sí? Ay, no me acuerdo, la verdad. Me gustaría recordarlo. Bueno, pues, vamos primero con la letra. Y está también en tu libro de lengua materna, en la página 99. Así que ve por tu libro, ábrelo en la página 99, y ahí tienes la letra del patio de mi casa, que es una ronda infantil y muy tradicional. ¿Me ayudas a leerla? Claro que sí, dice, el patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Las niñas bonitas se vuelven a agachar. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Ronda infantil. Ronda infantil. ¿Qué tal? Entonces, sí, correcto, Pili. El patio de mi casa se juega con más de tres personas, para que sea más divertido. Tres, cuatro, cinco. Pero yo porque ahorita si somos dos personas, podríamos trabajar con los listones también. Podemos trabajar con los listones. Muy bien, muy buena idea, Pili. Entonces, vamos a usar los listones. Lo vamos a hacer ahorita nada más, Pili y yo, pero tú puedes jugar con alguien de tu familia también. Entonces, vamos a ir cantando. El patio de mi casa es particular. Vamos a girar hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Es particular. Se moja y se seca como los demás. Cuando digan agáchense, nos vamos a agachar. Y vuélvanse. Nos paramos. Y cuando dice y vuélvanse a agachar, nos vamos a volver a agachar. Las niñas bonitas se vuelven a agachar. Y aquí es donde entra otro movimiento. Cuando dice, soltamos. ¿Tú te quedas con el amarillo? El amarillo. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Cuando decimos estirar, estirar, nos hacemos para atrás. ¿Sí? Que el demonio va a pasar. Aquí entra otra participante que debe de ir en el centro del círculo que formamos. Entonces, vamos a hacer la primera parte. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a hacerlo. ¿Listos? Una. A la derecha primero giramos. El patio de mi casa es particular. Se barra y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Los niños bonitos se vuelven a agachar. Ahora sí. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Ahora quiero que veamos la otra parte de la letra. Porque, ¿qué creen, niñas y niños? Que, como lo dijimos, hay variantes en este tipo de juegos. Entonces, quiero que vean la siguiente letra, que tiene un poco más de contenido. Vamos a verla en pantalla. La voy a leer completa, entonces. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Las niñas bonitas se vuelven a agachar. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Dicen que soy, que soy una cojita. Y si lo soy, lo soy de mentiritas. Desde chiquitita me quedé, me quedé padeciendo de este pie, padeciendo de este pie, 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 pie. Bien, excelente. Entonces, vamos a hacerlo ahora de nuevo, pero agregando este pedacito del juego. ¿Y qué movimientos se hacen en ese pedacito? Cuando decimos... Dicen que soy, que soy una cojita. Dicen que soy, que soy una cojita. Y si lo soy, lo soy de mentiritas. Desde chiquitita me quedé, me quedé padeciendo de este pie, padeciendo de este pie, 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 pie. Muy bien. Aquí el objetivo es que la niña que está dentro del círculo jugando con un solo pie, brincando con un solo pie, llegue al lugar de otra niña y se empiezan a corretear, ¿verdad? Y el objetivo es que si la alcanza, pues ahora cambian de lugar. Entonces, vamos a hacer por última vez. A ver, listos. Una, dos, tres. El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar, las niñas bonitas se vuelven a agachar. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Dicen que soy, que soy una cojita. Y si lo soy, lo soy de mentiritas. Desde chiquitita me quedé, me quedé padeciendo de este pie, padeciendo de este pie, 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 pie. Siempre se me olvidan las letras. Muy bien, Pili. Pero está muy divertido. Está muy divertido. Oye, me gusta porque ejercita nuestro cuerpo. ¿Qué más, Pili? La coordinación también. Hay que estar atentos en qué momento hay que hacer un movimiento o hacer otro. Tenemos ritmo. ¿Qué más? La imaginación. La imaginación, la convivencia. Por supuesto. Y principalmente, divertirnos. La diversión. La diversión. Así que invita a tu familia a jugar a Citrón, a Serrín y el patio de mi casa. Bueno, y para saber un poquito más de este tema, vamos con nuestro libro de lengua materna, pero ahora español, actividad de segundo grado. En la página 169, ahí está. Tiempo de leer mi libro de lecturas. Lee algún texto sobre juegos. ¿Me ayudas? A ver, dice, ¿de qué juego se trata? Después dice, ¿ya lo conocías? Sí. Si te gustó mucho el texto, anótalo en mis lecturas favoritas. Y recuerda que puedes pedir un libro de la biblioteca para llevar a casa. Bueno, en este momento no pueden pedir libros en la biblioteca, pero... Posiblemente en su casa tengan un rinconcito de lectura y de ahí pueden sacar los libros y las lecturas. Fíjense que nuestro libro de lengua materna siempre nos ayuda y nos invita a hacer actividades donde nosotros tengamos presentes siempre lecturas que nos agraden, que nos hayan hecho imaginar. Y en este caso nos están recomendando el apartado de mis lecturas favoritas. Y aquí ya tenemos, yo tengo ya tres favoritas. ¿Ah, sí? A Citrón. ¿A ti cuál te gustó? El patio de mi casa. El patio de mi casa. A Serrín, a Serrán. Y a Serrín, a Serrán. ¿Verdad? Y en este caso son juegos, son letras de juegos tradicionales, ¿verdad? Puede ser un cuento, ahí tú puedes agregar todas las lecturas que a ti te hayan gustado. Vamos a ver ese apartado que está en la página 192 de nuestro libro de actividades. Ahí la vas a ver. Ahí está. Dice, mis lecturas favoritas, completa la tabla con los textos que más te hayan gustado. Bien, el título, ¿verdad, Pili? Ahí, ¿qué pondríamos? El título podemos poner a Serrín, a Serrán. ¿El autor? Pues, no sabíamos el autor, pero decía Ronda Infantil nada más. Sí. Y pueden poner, ¿por qué les gustó? Ahí, ¿qué motivo pondrías tú, Pili? Ah, pues, porque me divertí muchísimo, porque la letra me gusta. Porque brinqué, porque me cansé. Porque me cansé. Ajá, bien. Bueno, pues, ahora vamos a ver algunas respuestas de niñas y niños de segundo grado que nos mandaron sus opiniones. Vamos a verlas. Ah, estaría padrísimo. A ver, ahí están. ¿Me ayudas a leerla? Yo leo la pregunta y tú la respuesta. ¿De qué juego se trata? Doña Blanca. Es una ronda infantil. ¿Ya lo conocías? Sí, me lo enseñó mi maestra de primer grado. Vamos con el siguiente. ¿De qué juego se trata? Naranja dulce, limón partido. ¿Ya lo conocías? No, pregunté a mi mamá. La siguiente. ¿De qué juego se trata? La víbora de la mar. ¿Ya lo conocías? No, mi mamá y papá lo jugaban cuando eran niños con sus amigos en el campo. Ay, a mí me encantaba la víbora de la mar. Ay, a mí también. ¿Te sabes la letra? Hasta la fecha, esa se sigue jugando muchísimo. A ver, vamos a ver la siguiente. ¿Qué nos dice? ¿De qué juego se trata? Amo a to, matar y ler y lerón. ¿Ya lo conocías? Sí, lo he jugado con mis amigos en el parque. Oh, sí es cierto. Este es un juego al aire libre, ¿verdad? Amo a to, matar y ler y lerón. Eso me gustaba mucho cuando era niña así. Sí, sí es cierto. Recuerden, niñas y niños, que si ustedes llegan a tener algún error al momento de escribir sus palabras, no se preocupen, en la revisión podemos hacer correcciones y mejorar la respuesta, en este caso, o el texto, ¿verdad? Bien, recuérdame un juego, ese del de amo a to, ¿cómo lo jugábamos? Ese yo me acuerdo que lo jugaba con, ese sí necesitábamos ser muchas personas, porque teníamos que hacer dos filas, dos hileras, y nos tomábamos de la mano y avanzábamos y la hilera que estaba enfrente tenía que retroceder. Entonces, amo a to, matar y ler y lerón. ¿Qué quiere usted, matar y ler y lerón? Yo quiero un paje, matar y ler y lerón. Le escoja a usted, matar y ler y lerón. Yo quiero a Ime, matar y ler y lerón. Y entonces, la maestra Ime se tiene que pasar a mi hilera. Ajá. Oye, Pili, con esto me está dando una gran idea. ¿Por qué no invitamos a las niñas y a los niños que dialoguen con sus papás, con sus familiares y que les platiquen? Pero no solo que les platiquen, sino que jueguen con ellos. Que se los enseñen, que aprendan estos juegos, que quizá ahorita ellos no están acostumbrados a jugarlos, porque están las computadoras, los videojuegos, pero se van a divertir muchísimo. Sí, es buena idea que le pregunten a sus papás. Claro, claro. Y fíjate que nosotros antes teníamos la oportunidad de salir a jugar a la calle, porque había menos tránsito de autos y había un poquito de más confianza y siempre nos vigilaban, ¿verdad? Así es, quizá ahorita en nuestras ciudades urbanizadas es más complicado. La gente en el campo posiblemente tiene más posibilidad de jugar en espacios abiertos. Pero ahorita, bueno, hay que cuidarnos mucho por la pandemia y jugar en nuestra casa. Sí, sí, sí. Y hay otro juego que también es actual que se llama Soy una serpiente. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Quiere ser usted una parte de mi cola. Y Pili, si yo la elegí, se pone atrás de mí. Entonces, hay una infinidad de juegos, Pili, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ese yo no me lo sabía. Me lo quiero aprender. Bueno, pues, ha terminado la clase. ¿De verdad? Sí, de verdad. Quisiéramos más tiempo para poder jugar. Pero les vamos a dejar a las niñas y a los niños que abran un espacio en casita, dialoguen con sus familiares, les pregunten cuáles son esos juegos que jugaron de niños y que los jueguen, ¿verdad? Y así también podemos hacer una comparación de las variantes que hay de esos mismos juegos. ¿Qué les parece? Sí, es muy bien. Yo me divertí muchísimo. Y seguramente las niñas y los niños en su casa van a aprender muchos más y se van a divertir igual. Y algo bien necesario e importante, recuerden que toda esta información de los juegos tradicionales, de las variantes, de si es un juego que se hace al aire libre o en un lugar cerrado, todo eso, las instrucciones e indicaciones, las tenemos que anotar, que registrar, porque recuerden que vamos a hacer una antología, recuérdenlo. Y pues ahora sí, nos vamos a despedir. Denme esos cinco, síganse protegiendo y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Pili. Tenemos que despedirnos. Y a ti te recuerdo que si te es posible consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con segundo grado. Le damos gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. Pero antes ha llegado el momento de movernos y podemos seguir jugando, maestra. A ver, ¿cuál quieres? El que hicimos primero. Bueno, Doña Blanca está cubierta de pilar de oro y plata. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno. Eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.